Hola, buenas a todos, mis queridísimos los de hoy, miro 777, estamos aquí en Levy Games, esto es Until Dawn De nuevo, no me acordaba del episodio anterior, no voy a acordar de este Nos quedamos con... Sam, es Sam, es Sam? Si, es Sam, que acababa de romper una rejilla, a mi me daba muchas colopias Que llevaba, Chris ha muerto, en teoría se ha suicidado, si se ha suicidado, se ha perdido un tiro, o sea, está muerto El Matt, creo que es nuestro amigo de color, vale, dejémoslo así, nuestro amigo compañero de colorcito Ha muerto también La chinita, que tampoco me acuerdo el nombre, Emily, también ha muerto, porque se ha metido con una torre bajo tierra ¿Quién queda? El del manicomio, Jack, creo que es Da igual, el del manicomio, Sam, que sigue viva, y luego también queda Ashley, que está encadenada con el cuerpo delante de Chris Así que vamos a proseguir No, 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 no El paciente ha informado de que los efectos secundarios de dolor de cabeza a náuseas están volviendo más intensos y que quería cambiar de medicina. El paciente aseguró que la medicina ya no le hacía efecto e informó de que su humor había emperado notablemente. El paciente empezó a automedicarse y a tomar dosis más fuertes. Dosis de 30 miligramos, dos dosis al día que se aumentan a tres veces al día pasadas dos semanas. Si el paciente informa de los siguientes síntomas, es importante que se contacte con un médico inmediatamente. Efectos secundarios, hipotensión, visión borrosa, mareos, blablabla. Si se abandona el tratamiento de náuseas, insomnio. Vale, siguiente. El paciente llegó delirando, confuso, fuertes síntomas de un importante trastorno depresivo relacionado con la muerte, desaparición de sus hermanas. El paciente está en observación. Teniendo en cuenta el historial del paciente de efectos secundarios con la medicina, se llegó a plantear la posibilidad de usar terapia electrocompulsiva. ¡Wow! Pero al final se rechazó esta opción. No se ha conseguido ningún avance con terapias cognitivo-conductuales, terapias interpersonales, psicoanálisis, etc. A ver, ¿dónde está...? Bueno. Fue necesario reducir de nuevo la medicación. El paciente empezó a tomar... Vale. Ineficiente. Vale, después de dos semanas, el rumor y los síntomas del paciente mejoran notablemente. Se le dio de alta el 16 de mayo después de una última entrevista que resultó satisfactoria. Fecha, 2014. Pinnacle Drive. Enviar a Washington Pictures. Pichas. 30 noches, una fendicidina, una consulta inicial... Pero bueno. ¿30 noches? 26.250 con 24. ¿Para qué objeto? Total a pagar. Me cago en la puta. Lo que les ha costado a estos hombres el loco de... Bueno, a ver. Es Estados Unidos. ¡Ah! Sanidad privada. Al que la pueda pagar, claro. Coño, ¿un teléfono? Hola, yo soy Alan. Espero que no te importe que te escriba, pero es importante. He recibido tu correo. No creo que tu plan vaya a servir para nada. Creo que tendrías que dejar lo que estés haciendo y venir a verme. Coge el teléfono, por favor. Estoy empezando a preocuparme. Josh, déjame en paz. ¿Sigues tomando tu medicación? Estoy bien. Es muy peligroso dejar un tratamiento a medias, Josh. Llama a mi despacho y fijaremos una cita, por favor. Josh, Josh, responde, por favor. Vamos, que a Josh se le fue la cabeza con lo de las hermanas. A nivel de los recuerdos. Never forget. Tengo el ordenador a tope. Casi. Yo estoy tirando rápido, eh. O sea, yo estoy siguiendo. Vamos. Míralo. Entra y lo revientas. ¿Qué te parece? Un plan, eh. Lo que sale, tío. Pensaba... A ver. Si has visto al... Al... Al maniático este. Al psicopata de los cojones este. Más valdría... Agilizar un poco el paso, eh. Joder con las puertecitas, macho. Las tiene más cerradas que el coño una monja. ¿Qué tal si te vistes, Sam? Estaría bien, eh, Sam. Hostia. Mike, ¿qué haces ahí abajo? Hay un... Oh, Mike. Suerte que me has encontrado. Oh, la puta madre. ¿Estás bien? Eh... ¿Dónde está Jesse? No. Quieto. ¿Dónde está? No lo entiendo. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo me has encontrado? Hay un puto psicópata aquí, en la montaña. Sí, me he dado cuenta. Sí. En esta... Red de túneles. Yo estaba ahí abajo, intentando salir y te vi por esta rejilla. Escucha. El tío este al que te refieres me ha atacado. Te enseñó estos vídeos y en uno de ellos mataban a Josh. Se veía como era desgarrado por esa maldita sierra. Su puta madre. Creo que ha estado viviendo aquí abajo. Y sea quien sea, está obsesionado con Hanna y Beth. Madre mía. Pero, ¿qué cojones está pasando aquí? Apresúrate. Está cerrada. ¿Puedes abrirla tú? Esa es la mochila de Beth, ¿no? ¿Por qué coges la mochila? Coges la mochila y no coges la puta ropa. Venga ya, hombre, por favor. Mira, la toca empante. Mira, no hace... ¿Qué ha sido eso? Ya no te sujetas ni la toalla. Vale, ¿verdad? Total. Pues ya está. Ya puedes salir a por... ¿Qué pasa, amigo? Ah, se llama Mike. Me alegro de verte. ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla no es muy apropiado, ¿sabes? Ah, claro, pero dejarte tu ropa en un puto maniguísimo. No sé, no sé, no sé. Te podrías haber cambiado perfectamente en el otro lado. Pero bueno. ¿Tetas? ¿Tetas? ¿Eh? A ver, lo otro en una falda. Estos son unos putos leggings. Te lo puedo comprar. ¿Eso es? ¿Un llanto? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Oh, Chris! ¡Oh, Chris, 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 Chris! ¡Qué diablos! ¿Sabes lo que es la bala de fogueo? ¿De verdad? No está, pero... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Matt! ¡Matt! ¡Matt! ¡Ha fingido su muerte, ¿no? ¡El tuyo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sorprende que esté viva! Vale, ayer va, nunca muere. Te la he encontrado a la pare. ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 Bueno, pues ya está, ya está. A salvo, me refiero. Ya te puedo asegurar yo, que más te vale salir de ahí. ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Es que era joder, inútil, macho! Estoy bajando y subiendo el volumen todo el rato. ¡Oh, Dios mío! ¡600 pavos a la mierda! Mira, acaba... ¡Ojalá valga la pena! ¡Este top me iba ideal! ¡Ah, ha muerto tu pareja! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Ha muerto tu pareja y te preocupa el puto top! Está bien. ¡Sí! ¡Vamos a apresurarnos! ¡Sólo quiero correr! ¡No es lo que es! ¡Nos vamos! ¡Ah, coño! ¡Es verdad! En el ascensor ese de la mina se la palmó la... La pareja de esta, ¿no? O sea, de este, de Mike. O sea, la que la agarraron y la... ¡Defenestraron! A mí lo que es defenestrar, ¿no? Esto tiene sentido. O sea, esto pasa en todos los videojuegos. Tirar algo por las vías y romper la... La puerta. No hace falta pensarlo mucho. ¡Ah, vas sola! ¡Para madre! Ya no tengo que moverme. O sea, yo no sé en qué momento se os ocurrió poner una... Una... Una antorcha... Al lado de... De madera. No hay luz, ¿no? Vale. Vale. ¡Me cago en Dios! Eso es para llegar ahí arriba. ¡Por favor! O sea, yo no sé si en su momento... En su momento a la gente le gustaba este juego. Pregunta seria. Porque la verdad es que... Choca bastante. ¡Joder! ¡Oh, joder! Define mala suerte. ¿Estos eran los mineros? ¿Estos eran los mineros? Estos eran los mineros que se quedaron atrapados, ¿no? No, intuyo. Matt... ¿Estás ahí? ¿Matt? ¿Pero por qué llamas a Matt si sabes que está muerto, pedazos? ¿Mineros sin tuyo? ¿Vuelve a casa a salvo? ¿Cómo te quieren tu esposa y tu hija, Agnes y Louise. Besos. ¿Por qué te quedas una foto de personas muertas? ¡Oh, qué raro! ¡Muy raro! Esto es una mina. Esto es un casco de mina. ¿Por qué me enseñas todas estas mierdas? A mí dame cosas interesantes. ¿Vamos a saltar? ¿Me puedo volver a morir? Espero. A ver, pensaba que era en plan de plata... ¿Saltar la escalera? No debería haber saltado en la escalera. Madre mía, es que como si me cae... Es como... Que me pasa lo mismo que con el otro, ¿eh? Que el negro ha muerto porque no he pulsado un botón. Pensaba que me iba a soltar algo a la cara. Guay, yo quería jugar Man of Medan. Es de la misma compañía, creo. Espero que sea mejor que este. Batería baja. Por Dios, me cago en todo. Hijo de puta. ¿Es el que estaba al principio del juego? Yo recuerdo que al principio del juego había un tío con un lanzallamas, ¿no? ¿Vas a bajar al este o vas a ir con un lanzallamas? Tú es que ya, es que como Mika es fatal, me da totalmente igual, pero por favor no hay un Yo quiero que nos hallamos Mi lanzallamas, ¿dónde estás? Yo quiero conocerte Yo sigo yendo perdido, ¿eh? O sea, no os paréis mucho de mí Un tótem Que no sea uno de muerte, por favor Tótem de peligro Tío, eso era una mano ¿Por qué no coges la pala? La antorcha está bien Pero una pala con antorcha ¿Qué es eso? No entiendo que era eso, un botón ¿Me equivoca de camino? ¿Qué coño esperas? ¿Que sea fácil para ti o qué? Esto no era lo que estábamos viendo, pero podemos cogerlo igualmente ¿Cuándo te haces el tuyo, vez? ¿Qué hace aquí una foto de la chiquilla? Otro tótem Ah, no, es una buta Espera, ¿este zapato es de Matt? ¿Qué hace aquí? ¿La han arrastrado? Pues hombre, es que te has metido en la puta boca del lobo, compañera ¿La han arrastrado? ¿Aquí está? ¿Está en los...? Los días. Los días que estuvieron aquí, ¿no? Sí, porque aparecen rayitas y todo eso. Oh, madre. Bajaron la... Bajaron... Ahí está, ahí está. Quiero conocer a mi colega. Hay algo rosa ahí. A ver qué hay aquí. El botoncito ese. ¿Qué coño es eso que he visto yo antes? ¿Qué era esto? ¡Ah, el culgante! ¿Pero murieron las dos? O sea, el hombre este las ha saqueado y se ha quedado con algunos objetos, intuyo. Las habrán enterrado. El ala médica. Bueno, espero que no haya trampillas para que no venga un asesino y me mate y luego se esconda. Ah, chiste de Among Us. Ah, no. Era un ascensor. Que no me quiero ir con el puto ascensor, primo. Que quiero ir con... Vamos a ver. Está sola. Literal que... O sea, más vale... Más vale saber... ¿Dónde está? A ver... Vale, nos vamos al ascensor. ¿Por qué está la...? O sea, las han desmembrado. O sea, no las han enterrado. Es un puto... Sí, es un puto psicópata. Exacto. Vale, ya está. Nos vamos, tranquilamente. Cogemos el ascensor. ¿Coge el puto ascensor? Por favor. Ya está. Nos vamos, tranquilamente. Míralo, míralo, míralo. ¡Oh, no! No. Mierda, 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 mierda. ¡Oh, no! ¡Vuelve aquí! A ver... No, no, no... ¡No, no, no! ¡Mierda! A ver, es una puta mina, no. No, no, no. O sea, piensa un poco en la cabeza. Esa poca cabeza que te queda. ¡Oh, mierda! Es que... ¿Por qué me dice que espere? O sea... Es que encima no está gritando. No está alterado. ¡Oh, Dios! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Ves? O sea, me podría haber matado. ¿Dos veces ya? ¡Jos! 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 ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Adivinasteis mi nombre! ¡En medio de todo este caos! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Qué tal sienta? ¿Bien? ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis sentido el terror? ¿La humillación? ¿El pánico? Todas esas emociones Las mismas que sintieron Mis hermanas hace un año Con una diferencia Ellas no llegaron a reírse ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! No sé si te has dado cuenta, Dios Pero nadie se está riendo ¡Oh, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esas caras tan largas! ¡Venga! Un poco de adrenalina No hace daño a nadie Y se os ha disparado a todos A cada uno de vosotros ¡Bum, bum, bum! Espero que hayáis disfrutado De mi espectáculo fantasmagórico Todo estaba calculado en detalle Y una oportunidad perdida Ha sido una delicia Jugar a ser el titiritero De... De... De vuestro miedo, pabloviano Y... Y todo ese gore Un gore como si no hubiera un mañana Con cadáveres falsos Dios, son caros de cojones Y sin poder repetir escenas No, 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 para nada Aunque para escena la vuestra Tendríais que haberos visto las caras Os lo habéis tragado todo Hasta el fondo Josh, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué va a ser hijas de puta? Hijos de puta No tienen idea Pero vamos a ver El cabrón está pirado Habrá dejado la medicación Oh, venga, chicos La venganza Es... La mejor medicina Estás muerto Mike está enfermo ¿Qué? Venga, que me lo vais a agradecer Cuando os convirtáis En estrellas de internet Espera, ¿qué? Podéis estar seguros De que esta joya Será un bombazo, querido público Hay de todo Amor no correspondido Y hay... Hay sangre No hay suficientes discos duros en China Para almacenar todas las visitas Que tendrá ¿Pero de qué mierda Estás hablando, descerebrado? Jessica está muerta, joder ¿Qué? No me has oído Jessica está muerta Y tú pagarás Por lo que has hecho Gilipoñas Pero el hombre No ha salido de la casa Chicos Vamos, chicos O sea, él no ha salido de la casa Es de locos, ¿sabéis? Cállate ¿Por qué le has pegado? ¿Eh? ¿Por qué tenías que pegarle? ¿Qué me estás contando? Tú has pegado a Ashley Pedazo de idiota Pensaba que le estaba diciendo a Maika A yo siempre en el hombre Me puse muy nervioso No puedes Pegar a una chica ¿Qué te lo crees? Hermano No soy tu hermano ¿A dónde vamos? ¿A dónde me lleváis, chicos? Me voy a encerrar, hermano ¿Qué? Para que no puedas Hacer tonterías Hasta que llamemos a la policía Venga ya Yo no he hecho nada ¿Lo dices de verdad, tronco? Un puto asesino Eso es lo que eres Yo no he sido Michael, por favor, escúchame Yo no le he hecho daño a Jessica A ver Para, tío Cállate ya ¿Crees? No es Es que él no ha salido de la casa Él no ha podido ser Cállate No digas eso Vale No me escuches Ha sido el de lanzallamas Sin tuyo Pero el de lanzallamas Tampoco ha matado A la A la A la Emily Solo ves lo que quieres ver ¡Estás ciego! ¡Para ya, viejlar! ¡Eres un... ¡Tío! ¡No es mi culpa que no sepáis aceptar una broma! Ah, espera ¿Te he hecho daño? ¿Sientes un poco de dolor? Ahora mismo lo siento mucho ¡Muchísimo! ¡Para ya! ¡Dios, tío! ¡Para! Michael Lo siento, tío No sabes lo mal que me sabe Que le haya pasado algo a Jessica Pero te juro Te juro, tío Que yo no tengo ni idea De lo que le ha pasado Es... A ver, no pueden confiar, ¿eh? Claro está, pero... Dios, dime la verdad ¿En serio crees que vamos a confiar en ti Después de todo lo que nos has hecho pasar? ¿De verdad? No podemos llevarnos bien ¡Joder! Está bastante mal el chaval este No estamos para coñas No está bien No Se supone que no Tenía que ser De esta manera ¡Sólo sois unos matones! ¿No podéis Dejar a alguien pudriéndose así? ¿Y por qué se lo llevan tan lejos? O sea, literalmente Lo metéis en una altación y ya está No puedo decir nada al respecto ¡Ah! ¡Ah! ¡Igh! ¡Oh! Olvídalo Tú eres el más cobarde de todos Ajá Os diré algo Solo soy culpable De que creyérais algo irreal Y demostraros un lado de vosotros Que sin mí no hubierais descubierto Nos has manipulado Nos has manipulado Engañado Has hecho daño a tus propios amigos Y todo desde las sombras Eres un cobarde Ni más ni menos Están tan ofuscaos Que es que no No piensan No piensan Vale, ahora me atraís muy bien Estate quieto, tío Sí, sí, sí Vale Pero no No podéis atarme si me muevo mucho Dios, tío Cariño, déjame un poquito de espacio, ¿eh? ¿Qué hay que hacer para que te calles? No tan fuerte Vale No tan fuerte, ¿vale? Como para no moverme Juretas de plástico son lo que hay ¿Qué narices? Es lo que está diciendo Es demasiado para mí ¿Había dicho estas cosas? No, nunca lo había visto así Está pinzao Está pinzao Mike, 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 Mike Mike ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? ¿Sabes qué ha pasado? No No, yo Yo no Tengo Un Problema, Mike No recuerdo haber matado a Jess Por Dios En fin Supongo que Si la hubiera matado Me acordaría, ¿sabes? Es Tan dulce Y probablemente Tiene un culo de vicio ¡Cállate de una puta vez! ¿Hay nuevos afectos mariposa? Hostia, que sí hay Chris dijo que salvaría a Jess Pero luego no lo hizo Jess fue compasivo con Chris Y se enemistó con Mike Bueno, sí, ahí tienes, tío Ashley apiñaló al psicópata El psicópata puso un ojo molado a Ashley Chris golpeó a Josh Chris no disparó a Ashley Sam tomó las decisiones adecuadas Durante la persecución Chris y Ashley encontraron un maniquí con la ropa de Sam Sam exploró el taller del psicópata Ya no hay más Es que no ha hecho nada O sea, no ha matado a nadie Les ha gastado una broma pesada Obvio Ellos se la gastaron a sus hermanas A su hermana Y por consiguiente Las dos hermanas murieron Eso es normal que quiera puta venganza ¿Por qué no vas al refugio? A ver que todos estén bien Me quedaré con este Loco hasta mañana Bien Fiesta de pijamas ¿Pedimos pizza? Estarás bien Se estarán preguntando cómo estamos ¿Por qué? ¿Por qué se han ido hasta afuera? O sea, ¿por qué no se han llevado? ¿Por qué no han encerrado a Josh en una habitación? Joder con el anteriormente Es que esto lo juego de el anteriormente, ¿eh? Dado a todas esas emociones Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año Con una diferencia Ellas no llegaron a reírse ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! Jessica está muerta, joder ¿Qué? No me has oído Jessica está muerta Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? No recuerdo haber matado a Jess Por Dios ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Matt! Bueno Al parecer son 10 capitulados No sé qué episodio es, 8 Me quedará un motor directo Mira, pero míralo Eso no es humano ¡Toma esto! ¡Toma esto! Queda tirado ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda, mierda! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Ya está, solo una Ah, varias, varias Ya se ve varias Otro tótem En serio, tío Porque están todos los Todos O sea, quién se ha dedicado a tallar Y ponerlo por todos lados Tótem de la suerte Llevamos 38 minutitos Este episodio durará una horita O sea, sí, más o menos como el otro O sea, no me lo voy a pasar en este Porque es el episodio de 8 Y son 10 capítulos Así que A lo mejor el otro El otro haré dos Dos capitulitos Haré uno de una hora Y el otro de lo que sea Me pararé un día Que tenga tiempo En plan de Que no tengan nada O empezaré pronto Allí Pero meterse En una mina con ¡Joder! Mira eso ¿Lo habéis visto? Mira, mira Es más humano Pero bueno, por favor ¿Ves? La derecha La derecha La culpa la tiene la puta derecha Es que nunca hay que coger la derecha Siempre la izquierda Izquierda Siempre Siempre izquierda Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en la puta puta Susto Me he pegado Voy a apuntarme a hacer un clip de eso Porque A ver Han cortado la electricidad ¿No? Otra vez Perfecto Ah no La derecha La derecha Por tu madre No te muevas No me movió ni yo De la derecha He subido Y me cago en la puta A ver A ver Que nos salta Aga un fácil Prende el fuego Prende el fuego Oye No sabes No sabes Cómo funciona Una mina No sabes Cómo ha funcionado Las piedras Nada Verdad Me cago así Y luego Hace pu... Hombre Y chavales Buenas noches Buenas noches Elético Pega un último Lo buco ¡Uy! Pero hijo De la gran puta Que le he pegado Un tirón Todo el cielo La boca No me hijo Venga Quedra ya Hombre Quedra ya Pedra ya Pedra ya Pedra ya Pedra ya Pues se la ha comido No, no se la ha comido ¡Uy! Muchas gracias Elético A lo mejor Se escucha Ahora doble El sonidito A ver, lo que se estaba diciendo antes era eso O sea, el juego en sí En su momento debió ser bueno Ahora no... A mí no me está gustando nada realmente O sea, me está poniendo muy nervioso Y eso de tomar decisiones No estás tomando ninguna puta decisión Literalmente, o sea, no estás tomando ninguna decisión En la estómata del juego Como el man of medan sea igual M está bien, espera Un monstruo, espera, te acompaña Un monstruo No, 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 escuchadme No, me estaba persiguiendo Y no era humano Pregúntale por el... Por el coleguita que tiene tela Por Dios, Matt Todo por ir a la puta torre Está... Está muerto, se cayó No Se cayó Madre mía Fui hasta la torre Intentaba comunicarme con los de salvamento Y de repente se cayó La torre entera se vino abajo Directa a las minas Espera, espera ¿Minas? Hay minas por todas partes Por debajo del suelo Cuando la torre de vigilancia cayó Acabé ahí abajo No lo entiendo La torre se cayó ¿Cómo se cayó? Estaba caminando por las minas No veía nada Había un montón de cosas tiradas Y encontré La cabeza de vez Espera Decisiones Y eso no No sabíamos nada de esto Mientras la buscábamos ahí arriba Eso es horrible Escuchad Había una radio en la torre Y conseguí hablar con alguien Pero de repente la torre se derrumbó La típica pelina De los días que no Que pueden morir en cualquier lado Se pueden morir en cualquier lado Pero las decisiones que Intentas tomar para que no mueran O sea, yo ve He intentado tomar decisiones Y no he valido de nada Hijo de puta Es el del fuego El piroma Ahora la pistola Deja que lleve yo la pistola Porque quien sea Se quedará Estupefacto al verte Con esos músculos Yo debería llevar la pistola Bueno Ya que lo pones así Toma No te vueles un pie No, pero la idea no es abrir yo Ah, bueno Vale, vale Pensaba que iba a abrir Su normal esté la puerta Y yo en plan De todos los tontos O sea, te pones detrás El final vas a flipar El final, claro O sea, es un final estipulado O sea Tío, pero vamos a ver Que estoy disparando Todo el rato De todo el mundo se tranquilice Ahora Venga, moveos Vamos Os contaré lo que he venido a decir He venido para advertiros El peligro que corréis Al volver a esta montaña No deberíais haber vuelto No sé cómo se os ocurre Después de lo que pasó el año pasado ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí ¿Cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable No vayáis tan rápido No me hace ninguna gracia Que unos mocosos como vosotros Estén en mi montaña ¿Tu montaña? Ah Los Washington se sorprenderían Al oírte decir eso Bueno Es cierto Esta montaña No me pertenece Pero tampoco A los Washington Esta montaña Pertenece al Wendigo ¿A lo qué? ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué coño es un Wendigo? Escuchémoslo No tenemos otra opción Os lo voy a decir una sola vez Me da igual si me creéis o no Tengo mis motivos Y necesito soltarlo todo ¿Ves? Te lo dije Es culpable Es culpable Es culpable de algo Lo solta encima de todos Me llevo años aguantando esto Hay una maldición Que mora en estas montañas Cualquier hombre o mujer Que recurra al canibalismo En este bosque Conseguirá invocar Al espíritu del Wendigo La manita Ahora caes Tendréis que encontrar Un lugar seguro El sótano podría servir Vale pues id ahí abajo Ahora mismo Todos Y esperad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer Chicos Al oír gritos Dejen solo a Jus ¿Y dónde lo has dejado? En el cobertizo Vuestro amigo Ya estará muerto No No puede ser Pues si es que lo hacen De estar con él En esta montaña Pasan cosas muy rápido No Voy a ir a buscarlo Ni se te ocurra salir Cris Se supone que soy su mejor amigo No puedo decepcionarle No Él nos decepcionó Cris A todos Me da igual Pienso ir a por él A ver Por un lado Vale sí Le gastasteis una broma A su hermana Y por consiguiente Las dos hermanas La palmaron Cacho él Vengarse Y gastaros una broma pesada Por consiguiente Pues sí Pues sí Ha muerto Ha muerto ¿Cuántas personas? Una Dos Realmente Dos personas han muerto Sí, vale Es su puta culpa Vosotros pensáis que es su puta culpa Perfecto Ahora Habéis pasado Las habéis pasado putas Si ahora os viene diciendo un loco Y os viene diciendo vuestra colega Que hay un puto monstruo fuera Lo siento mucho Jus Ha sido un placer conocerte Me envío una postal desde más allá Entonces iré contigo No necesito tu ayuda Ir solo Es un suicidio El resto Debéis ir al sótano Id con cuidado Y no salgáis Hasta que estemos de vuelta Me parece que no comprendes La magnitud de la situación Tampoco iría por ti Para que mentirlo Es que es verdad O sea Yo sabes la cantidad de veces Que aquí en el juego he dicho ¿Para qué te vas a ir para allá? Chica Te quedas en tu cuarto Esperas a que amanezca Y le piras Llamas a ayuda O sea Vamos a ver Eso es como el salvar Eso es como a la hora de salvar a alguien Primero está tu seguridad Y luego la del resto Si Si no pones en peligro tu seguridad Para ayudar a alguien Perfecto Puedes ayudarlo Si para ayudar a alguien Pones en peligro tu seguridad Por consiguiente Haces que un tercero En discordia Tenga que salvar a dos personas En vez de a uno Pues eres imbécil Ayudar ¿Entiendes chico? Hostia las piernas Se me salvo yo Si Tendrás que seguirme Y hacer todo Lo que te digas A ver yo no dispararía A mi colega Ni haría que le mataran Pero Pero si que correría mal O sea Eso es principal Eso es principal O sea Ley marítima Lo importante no es correr más Que un tiburón Lo importante es correr más Que el que tienes detrás Ya está Y con este extremo Apuntas a la cosa Que vayas a matar Ya sé cómo se usa Un escopeta tío Eso no es verdad ¿Qué? ¿Qué sabrás? Créeme Lo sé No se está mirando ¿No? Vuelves a lo y salvo Chica Pégale un morreo Aquí y ahora Vamos coño El tiempo apremia Lleve Tú llevas de ventaja Que más cojones Hace tiempo que no hombre Hace una semanita Que ya voy bien Apunta y dispara Empieza a dar vuelta Y ¡No! ¡Pero baja! ¿Pero ni siquiera esto los mata? No Pero irán más lentos ¿Y entonces cómo se matan? No les gusta el fuego A mí tampoco Le temen Y puedes matarlos con él Si es necesario Su piel es dura Como Como una coraza Pero se ablanda Al quemarla Vamos Lo quemas Y le revientas la hoja Ya está Yo le sigo O sea Tienen ciertos patrones Como cualquier animal O humano Vale ¿Como cuáles? ¿Tienen un horario? Bueno Solo cazan de noche ¿Qué es que configurar Lo de los bits Que nos deja mandar? Yo no sé configurar Lo de los bits O sea Yo llego Y hago Lo directo A grabar Tienes que meter la hoja En una mini primer Así no vienen a por ti Eso es bueno ¿Los sapos no te ven Si te mueves? Si no te mueves No te ven Ya no está Venga Vámonos Chicos no lo busques En serio O sea Vámonos Ya está Tienes que irnos Llega O sea Vámonos 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 Cruz Vámonos 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 Como la caca mientras jugo a un Tildown. Porque antes casi me cago. Va a salir corriendo, primo. Vámonos, vámonos, vámonos. No te muevas por tu Tadis. ¡Corre! ¡Vete! ¡Ya! ¡Ya! Perdón. Dame el título. ¡Ah! Es verdad que es el título. Bueno, ahora lo cambio, no te preocupes. Déjame el título crack. Quiero que sea eso. Para eso he calcado mis puntos. Y como la caca mientras jugo a un Tildown. Es un buen título. Tiene gancho. Así se podría llamar el... El... El quiseño. ¡Pero mira eso! Por favor, si parece Gullum. ¡Atrás! ¡Me cago en...! Aquí se nos ve demasiado. ¡Hay que largarse! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Primo, tú eres el profesional. Menuda mierda de profesional. ¡Mierda! Tienes que tener cuidado. Si te banean, me invento otro. Y por eso te pueden dar un strike. He visto... He visto títulos peores en... En esto. ¡Hombre, no! ¡Venga, tira para allá! Pero ¿cómo que lo ralentiza, hijo de puta? Que le pegan... Tienes que ir como para comerme un árbol de golpe. Tú corre. Ya sabes, tú corre. Dios ha muerto. Lo siento. ¡Ah, que hay luz! El fuego no le gusta, ¿no? Pues entonces nos acercarán. Dios. Oh, Dios. No tengo tetas, pero soy buen carisma. O sea, me banean por el título de... Me como la caca, pero sí por un título en plan de... No tengo tetas, pero soy buen carisma. ¡Haz, haz! ¡Haz, haz! ¡Haz, haz! ¡Haz, haz, haz, haz! ¡Haz, haz, 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 haz! ¡Haz, haz, 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 haz! ¡Gracias, amigas! ¡Déjame entrar! ¡Gracias! ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, qué es! ¡Esa cosa me estaba pisando! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Vamos, venga, vamos, vamos! ¿Esto qué es? ¡Ah, es Dios! ¡Dios mío, chicos, menos mal! ¿Qué hacéis tardado tanto? ¡Mi moto alfina o derrapante! ¡Eso es quedarse corto! ¡Ese sí es ese coles! ¡Pero no es canjear los puntos, compañero! ¡Tiene que canjear puntos! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Esa cosa lo hizo pedazos! ¡Delante de mí! ¡Pedazos! ¡Uno! ¡Ya está! ¡Un pedazo! ¡Pedazos, eh! ¿Todas las puertas? Sí ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir Mike, no, no creo que sea buena idea Quedémonos aquí Quietos hasta el amanecer Al menos estaremos a salvo Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un lacito Para que esa cosa Nos abra literalmente El día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos Por la mañana No pareces muy segura Pero, seguro que vienen ¿Verdad, Em? Sí, bueno Sí, ¿no? Pues esperadles Yo me voy Mike, no tenemos las llaves Del teleférico Ay Dios Él las tendrá Josh Otro más de sus trucos Vale, bien Si esa cosa Ha encontrado a Josh Pues Oye, Gemma Bonita corona No usada aquí O en el canal De mi amigo lítico No lo sé, Mike, pero es posible Es posible Spam no, eh, cabrones Es posible que se lo haya llevado a la mina ¿Qué? He visto cosas horribles ahí abajo Creo que es donde vive esa cosa y... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué coño? Encontraré la llave Aunque tenga que ir al cuarto del monstruo Y luego nos largamos de aquí Pues eres imbécil Que te quedas aquí escondidito Hasta el amanecer Como te ha dicho el tío Que entiende de bichos Y ya está Mañana te vienes a la Among Us No lo sé Depende a la hora que llegue No, tampoco, tampoco lo dije tanto En tu directo O sea, tampoco dije en plan de Venís a mi canal No sé qué, no sé cuánto Te dije eso Que yo también hacía directos Y que si en algún momento Queríamos, querías directar juntos Podríamos hacerlo Chico, solo tengo un subal No estoy muy bien repartiendo Pues me lo repartes a mí Ya está Gemma, somos amigos Somos la resistencia Somos los maquis No es para tanto Em, si eso te ha mordido Sé lo que estás pensando Y estoy bien ¿Seguro? Sí Emily, tienes que dejarnos verlo No se transforma así, ¿no? Dijo, te ha mordido Podrías convertirte en una de esas cosas Menuda estúpida Yo no he dicho nada Lo ha dicho tu moderador ¿Recuerdas eso, dijo? ¿Es así como funciona? Sí Si te ha mordido Te ha contagiado Y tú nos vas a contagiar a nosotros ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puedes estar aquí Si vences 20 euros ¿Qué? Mike ¿Tienes que irte? ¿Me estás vacilando? Nos estás poniendo a todos Empeñados ¡Ni una mierda! Emily No puedes quedarte aquí Mike Mantén la cabeza fría No sabemos si funciona así Tal vez solo es un mordisco He visto lo que hacen esas cosas Y no quiero verlo otra vez Vamos a ver ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estáis haciendo? Aquí está la puerta Tú eres quien toma la decisión Ah, no No intentes evitar el hecho De que me estáis enviando Hacia una muerte segura Porque ¿Sabéis que ahí fuera Hay un wendigo dispuesto A abrirme en canal Como hizo con Vale, oh, Dios mío ¿Quieres irte ya? ¿Quieres hacer el favor de irte? Vale Pero, pero bueno Pero bueno Es que sois imbéciles Todos Hijos de Hijos de la gran puta Mike ¿A mí? Este lugar Es seguro Pero si te querías Y hace nada Hasta hace nada ¿Cómo te has subido A la mesa así? No, no lo hagas Lo siento mucho Vale, de un tiro Es que está cagado Hay que El rol es el rol Hay que rolear Hay que rolear Mierda Mierda Pero que es lo que he hecho Joder Mike Mike Joder Joder Joder, macho Si que me tenía Vale Dios Se acabó Se acabó Ah El rol es el rol Estáis a salvo Ahora de repente Tírame un D4 Ya es un lugar seguro Tirad mi iniciativa a todos Tenía que hacerlo Vale Buscaré la llave Que tiene ellos Yo Volveré aquí Pero bueno Tapadla al menor Primo Por favor Que se ha quedado Como si fuera un muñeco De la vida Ya Mira eso No me jodas Eh, ¿qué ha pasado ahí fuera? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado ahí fuera? Estaba aquí mismo Y ¿El tipo de lanzallamas? Sí El tío raro Se lo ha cargado Fue El buen hijo Sí Desde luego Lo que nos contó Era verdad Dios mío Oito cuando mato Gemma en el amor Como Más o menos Como una persona Pero Estaba todo Dejo Mira esto O sea, no me jodas Son unos pocos Se han atrevido A dar caza A los guendigos Yo soy el único Que ha conseguido Mantenerlos bajo control Presta atención a estas Vaya, que meticuloso Pero déjame leerlo Presta atención a estas palabras Acabarás muerto Y tu muerte no será la última Hay que contener a los guendigos El guendigo surge del canibalismo Cuando un humano está desesperado Por el hambre Atrapado En la montaña Durante una feroz tormenta invernal Cuando hace días Que no prueba bocado El espíritu rebondigo Empieza a poseerlo Incluso al más fuerte De los hombres Es débil ante él Matará sin remordimientos Normalmente A los compañeros Que viajan con él Se comerá la carne Cruda de sus cadáveres Hace muchos años Fui testigo de ello De una ansia de carne Que no podía saciarse Es entonces Cuando se inicia el cambio Primero los ojos Se vuelven blancos Y lechosos Los dientes se alargan Como colmillos La criatura crece Y la piel se estira Sobre los huesos Yo lo veo bien Entonces os venís mañana No hablas a mí No hablas Aquí hay mucha historia No me entero Ah, la monga Mañana Pues va a ver Depende de la hora también O sea Ya os habéis Luego hablamos de eso Hace tiempo En estas montañas Vivía la tribu de los Kree Sus chamanes Contaban historias Sobre una criatura muy alta Nacida en el hierro La tribu respetaba La montaña Y a todos los animales Que vivían en ella Hasta que empezaron A considerar sagrados Tanto a la montaña Como a todos los animales Creían que daba mala suerte Ir a esos animales De la montaña Así que cazaban En otros lugares En 1893 Llegaron los mineros Y encontraron estaño Y más adelante Trazas de radio Escaparon muy hondo Bajo la montaña sagrada Los Kree Afirman que la montaña Gritó Y el espíritu Fue liberado Los ojos del brindigo Cambian Se vuelven más penetrantes Y sombríos En el brindigo Se ve el movimiento Perdón El guendigo Como los guendigos Son mutaciones Como vuelvas a interrumpir Ahora que seas lo siguiente A poder imitar Los sonidos Wow Se vuelven más penetrantes El guendigo Ve el movimiento Es cazador Como el halcón Pero no puede ver La quietud Si te mantienes Totalmente inmobile El guendigo No te verá La piel y la carne Del guendigo Son duras Como una armadura No parece sentir dolor Es imposible cortarlo O apuñalarlo Las balas No perforan su piel Pero una escopeta Podría mantenerlo a raya Como el guendigo muta A partir del ser humano Sabe cómo cazarnos Puede imitar A la perfección A su presa Así que debes Mantener la calma Y la disciplina He matado a seis guendigos Ni los cuchillos Ni las balas Pueden hacerles daño Usa un lanzallamas No hay arma mejor El fuego los envuelve Les abraza la carne Y los debilita Pero no intentes matarlo Solo debes matar A un guendigo Como último recurso Pues la muerte Libera su espíritu En el aire Yo los he contenido He usado trampas Para atraparlos Y fuego para empujarlos A las jaulas En las trampas Usé como cebo Las extremidades de humanos Que ya no las necesitaban Atrapé uno a uno A aquellos Que habían infectado La montaña Tiene guendigos vivos O sea hay más guendigos ¿No? Existen defensa Los chamanes Escribieron sobre rituales Encontré artefactos Nativos en la montaña Y los copié Otros panojos De hierbas Y plumos Porque esos diseños Los provee Y la montaña Funcionan Logran mantener a raya Los guendigos No del todo Pero si lo suficientes Sin embargo Dentro de los edificios No funcionan Según las leyendas De los indios Cree Los guendigos Nacen del mordisco De otros guendigos Sin embargo Su mordisco Es inocuo A mi me mordieron Pero no cambié Para cambiar Hay que comer la carne De otro No hay otra forma De hacerlo Ahí está Vamos Que habéis matado A Emily Por nada No me entera De lo que estabais Hablando por el chat O sea Voy a intentar A aumentar el chat A ver si lo veo Luego me lo contáis Confesad Me dijo No son infecciosos Aquí no hay más A ver Vamos a intentar Calmar el asunto ¿Vale? Aquí ponen muchas tonterías No creo que sea verdad Parecen los Desvaríos de un tarado Vamos a hacer que Ya lo va Ya lo va a leer El exorcismo de Emily Pedazo exorcismo Ahora De momento no ha leído nada Ya te estás haciendo Un lobo ¿Logo? No sé De dónde estás hablando Ya está Puto colgado Este hombre Por favor ¿Y quién coño es el otro? Por tus decisiones Ha muerto gente No sé Qué es peor Causar activamente Sucesos Que provoquen La muerte De una persona O permitir Impasiblemente Que ocurra Una tragedia Porque no pudiste Mover un puto dedo Para ayudar A alguien ¿Te acuerdas Del año pasado? ¿Eh? ¿Cómo dejaste Morir a tus Pobres hermanas? No hiciste nada Haciendo así Está No me jodas Mientras se cernía Una amenaza real Todo gira a tu alrededor Siempre tú Y solo tú Tu juego Ha acabado Terriblemente mal Y tus amigos Al igual que tus hermanas Te han abandonado Está solo ¿Puedes sentir El frío Que envuelve La soledad? Son colgados ¿Eh? ¿Por qué Les has hecho daño? Porque hicieron daño Mis hermanos Y yo quería Vengarme Realmente no les has hecho Daño O sea No les has No les has hecho Físicamente daño Bueno sí Las pegan puñetadas a una Pero Ellos mataron a mis hermanas Pedazo de cabrón ¿Sólo un juego? Esperan por tu bien Joshua Que encuentres la redención ¿Anteriormente En Antin Lau? Dios mío Chicos Menos mal ¿Por qué habéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien No está Llegamos tarde ¡Shh! Silencio Ah sí Él Espera No te muevas ¿Pero qué? ¡Vada! No me quedéis Solo a que Lo he hecho Fas va a hacer así Otra forma de salir Mike No tenemos las llaves Del teleférico Dios Él las tendrá Em ¿Qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina ¿Qué es lo que...? ¿Eh? Este lugar Es seguro Em Ahí en la boquilla Joder Mira la cara No me jodas Para que ir al psicólogo Si te puede hacer autoterapia Siempre funciona Episodio 9 Pues entonces Si este es el episodio 9 Lo vamos a dejar por aquí O sea Me quedan Dos episodios Dos episodios nada más Así que Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí No sé cuándo No sé cuándo Os pongo en mal Si mañana jugaremos Pues eso Mañana jugaremos al Among Us ¿No? Estáis diciendo Estáis diciendo que mañana jugaremos al Among Us Pero no creo que sea toda la tarde Así que Supongo que Si llego pronto Si llego pronto Y soy capaz de mínimo grabar una horita Bien Así que No te pires Chacho que son las 9 Que me tengo que hacer la cena Para mí y todo mi familia Que hay Que hay horarios dentro Lo que cabe A chuparla Que vaya bien Venga Bueno pues Como digo siempre Chao